¿Cómo están amigos y amigas de País Ló? Muy buenos días, buenas tardes, ya son casi las doce y media de la tarde y estamos en una nueva entrevista en la cafetería Encuentro San Ramiro 910 en pleno centro de Osorno y tenemos a un crack y a su señora también que es parte de este crack, don Edilberto Toto López Tremendo jugador de la historia del básquetbol osornino, de la historia del básquetbol panameño, de la historia del básquetbol nacional Toto, ¿cómo estás? Jimena, muy buenos días, muchas gracias por estar conversando con País López el día de hoy ¿Cómo estás Toto? Muy bien y un saludo a todos los amantes del deporte y especialmente del baloncesto Toto, cuéntanos un poquitito, hagamos un poco de historia Comencemos desde los inicios del Toto, por ahí por el año 58, entiendo que naciste, si no me equivoco Pero a esos de los 20 años, aproximadamente 2021, llegaste a Osorno Pero antes de eso, tuviste un paso por Panamá, que holísticamente está hablando, importantísimo Sí, yo desde los... empecé a jugar tarde el baloncesto, porque jugaba béisbol y jugaba un poco de fútbol Y justo a esa edad, de los 13, 14 años, nos mudamos a un barrio que se llama Río Abajo Y ahí no... me fui, pero... ahí nadie jugaba fútbol, jugaban béisbol, sí, casi todos eran basquetbolistas Y ahí recién empecé a jugar, dar mis primeros pasos en el baloncesto a los 14 años No jugué nada de eso y que ni, 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 ni nada Nada, directamente a los grados Y a los 16 años ya era selección de Panamá Ah sí, pues seleccionaba Panamá no solamente una vez, sino que fueron varios años Varios años, porque hasta el último año, cuando ya yo me vine en el año... ¿Qué es el... 81? 81, veníamos justo llegando de un centroamericano que habíamos ganado por Panamá en forma invicta Y ahí el profesor Luis Celis, que estudió en Valdivia, Pipo Celis, él me dijo... Están pidiendo jugadores en Chile y queremos contar contigo ¿Se puede? Yo le dije sí Voy a... porque tenía un ofrecimiento de una beca para irme a una universidad de Estados Unidos Entonces hablé con el buscador de talento, el scout Y él me dijo, sí, anda, y son seis meses, cuando vuelva retomamos, hacemos inglés intensivo y te vas a estudiar a Estados Unidos Pero no contaba con que iba a encontrar el amor acá en esta tierra Y bueno, conocí a mi esposa y llegué en mayo, la conocí en septiembre y en diciembre nos casamos Así, así es el amor fulminante Ahora o nunca Ahora o nunca Y mira, a propósito de amor y que conociste a Jimena y en seis meses, siete meses ya estaban con Argo y Aldeo Nos escribe Sin López A ver, nos pone ahí un grande gracias por tanto papito Nos está viendo en vivo en directo Cariñitos Miña menor, ella siempre está preocupada de nosotros Y también estuvo el fin de semana con nosotros, se fue ayer, anoche y... Ah, sí, pues nos vimos en el estadio el otro día Y le mando un abrazo grandote, un besote grandote Oye Toto, pero antes de tomar la decisión, sabemos que tenía esta posibilidad de la beca en inglés, ¿verdad? Pero finalmente te viniste y el amor te dejó acá en Osorno En Osorno Y empezaste a jugar al tiro, pasaste por Osorno, por la selección, por Malta Morenita Un tremendo equipo de los mejores de Chile a nivel nacional con competencias muy importantes Campeón de la de Madrid, varias veces, en distintos años Y tú participaste dentro de la historia del básquetbol de los Orninos con los grandes extranjeros Con Johnson, con Holt y obviamente contigo en cancha Exactamente Donde se podían jugar dos extranjeros nomás solamente Sí Cuéntanos un poquitito, ¿cómo era ese momento del básquetbol al gimnasio español absolutamente lleno? Donde incluso en esa época también se podía fumar adentro, que era una locura, pero se lo pensamos hoy por hoy Claro, bueno, la competencia local era muy difícil Yo por español tenía de compañero a Carraquilla y llegamos nosotros primero antes de que llegaran el resto de los extranjeros En el Sirio estaba Slicker, Rudolf y Laudebach, eran tres que tenían ellos Y Malta Monedita llegó con cuatro, llegó con Al Newman, con Carton Johnson, con Kevin Starr y con Grey Smoak Después Smoak se fue y quedaron ellos tres Y el Sirio tenía tres extranjeros, tenía a Rodolfo Morrison, panameño también Tenía a Dan Riewalds, que es norteamericano Y Aristides Kalinder, que le mando un abrazo hasta el cielo, que él falleció hace unos años atrás Perfecto Oye, dentro del trabajo que se jugaba en español, no existía la línea de tres puntos de partida Los rebotes eran con la pierna arriba, los roces eran muy fuertes, había golpes que hoy en día uno los toca nomás a los jugadores y cobran Hoy por hoy había, o sea, en ese momento había mucho, mucho roce Y dentro de las características de esa época del básquetbol pasó un hecho Que a nivel internacional dio la vuelta al mundo Quedó hasta los comentaristas deportivos que estaban transmitidos en ese tiempo, que era TVN en 1983 hablamos En la final, los play-offs en la final con Santiago, partido segundo, partido Osorno estaba obligado a ganar por una cantidad de puntos Y se dio una jugada muy muy extraña, nunca antes vista y posteriormente tampoco nunca antes vista Si nos puedes comentar un poquitito de esa situación del básquetbol, muy extraña dentro del deporte Ah, sí, bueno, ese fue el autogol, el famoso autogol Correcto Se jugaba con Santiago, Santiago ganó el primer partido por siete puntos Teníamos que ganar por ocho para ser campeones definitivamente Y siete para poder empatar la serie y ir a un partido extra porque era el mejor de tres Al mejor de tres en esa época Entonces, justo unas semanas atrás, hablando en un café en Ancut Estaba Santos Vargas, que en paz de cáncer también, que era el entrenador de Osorno Estábamos hablando con el Carlos Iglesias en la Argentina Y él dijo, una vez pasó esto en Argentina Que había, no me acuerdo quién era, Boca Junior con alguien Hubo un autogol para poder, y eso, ¿cómo fue? Entonces explicó, hizo el autogol para poder igualar la serie Y necesitaban ganar por cinco puntos, algo así Correcto Y se hizo el autogol y se fue al alargue por cinco minutos Se le cargó al capitán del equipo contrario Y al final perdieron por más puntos, no se logró lo que había indicado Pero esta vez, cuando se da la oportunidad, se pide el minuto Y se preparan a los jugadores, los que habíamos entendido esa situación Y Santos Vargas le dice, si falla Manuel Herrera, que era el que estaba tirando Si falla uno, hacemos el autogol Con ese tiro que convertía, teníamos que ir a hacer un autogol Y para que se alargara el partido Porque quedaban segundos, la diferencia era de tres abajo Un punto de tiro libre adentro, entonces había que empatar la serie Había que empatar la serie Y viene Manuel Herrera, tira el primero Que casi nunca se da que falle ese tiro libre Porque tenía sangre fría en esos momentos Y falla el primer tiro libre, mete el segundo Y se va al saque Y ahí el mono Vergara viene y hace el autogol Y nadie entendía nada, ni siquiera los Johnson Hall Tampoco entendían qué iba a pasar Estaban enojados Muy extraña la situación Pero después entendieron que fue un autogol Y fueron a los cinco minutos Y para sorpresa, se igualó la serie Porque ganamos por siete Y ahí se fue a la larga A la larga, un partido más Y se fue a la tortuga A la tortuga de Talcahuano Pero ahí perdimos el partido con Santiago Y bueno, al final Santiago fue campeón Pero eso dio la vuelta al mundo Y después vino la resolución De que decían que autogol deliberadamente Como lo hicimos en esa ocasión No era válido Y se cargaba Se anulaba el sexto Y sacaba el equipo contrario Ah, perfecto Y eso salió ahora Mira, esa parte no la sabía Sí, cada vez que hay situaciones así En los mundiales O en las olimpiadas Antes de que inicien Ellos cambian las reglas Van modificándose un poquitito Modificando Va a quedar uno de los que más ha cambiado La regla de tres puntos Y eso yo creo que tiene que ver también Con la mano actualmente Con el tema del sistema La apuesta Yo creo que también tiene que ver por ahí Con estos arreglos de partido Que siempre se ha sabido Siempre se ha escuchado En todos los deportes Siempre hay un punto de eso Después del hombre del maletín Que aparece también de repente Pero claramente Estas reglas Condicionan también Un juego transparente En este caso fue Una pillería En el sentido de que Era un tema deportivo Para alargar la serie No era para ser campeón En el momento Pero se dio Y dio la vuelta al mundo Como tú también lo decías Y Jimena Que insisto Estamos aquí en la cafetería Encuentro Ramir 910 Tomándonos un tecito Porque ahí Nuestro amigo Toto Está tomando tecito Jimena también Y yo estoy con un Cortadito acá Exquisito En el subsuelo De la cafetería Encuentro Toto Después de tu paso Por Marta Marenita También estuviste en Valdivia Estuviste en el norte Ha hecho escuela Trabajar con el IND También te saliste Del básquetbol En algún momento Y te fuiste al norte A trabajar en la minería Cuéntanos un poquitito De tu vida posterior Al básquetbol En Osorno Bueno Después de Antes de Bueno Después de De todo ese ciclo Nosotros nos fuimos Al norte También Buscando Otros horizontes Porque yo En realidad Mi intención Era Trabajar ya En algo En una empresa Yo tuve contabilidad Entonces Quería desenvolverme En eso Y no tanto El balonceto Que iba a llegar A la edad En que ya no iba A ser el mismo Y iba a estar Todavía así En el aire Yo dije Y bueno Y allá en el En el norte Se presentó La oportunidad De conocer A A A un topógrafo Que él Era Se llama Nelson Guaita Que le mando Un abrazo Ahí Desde Copiapop Y él Me dice Que estamos Formando una Compañía Así Y también Tenemos un Equipo De básculo Y hablé De ti Que hay un Cuadrangular Que quieres ir A participar Mira Cuánto nos Cobraría Ya listo Arreglamos Todas las cosas Y partimos A Antofagasta Y en Antofagasta Jugamos Y ahí Quedé Goleador Y quedé Mejor jugador Del Cuadrangular Del frío La lluvia Ozono Al sol Y el calor De Antofagasta Y siendo Mejor jugador Claro Y me dijeron Oye Que te puedes Quedar un día más Para poder Hacer los exámenes Ocupacionales Y ve Que se puede Yo le dije Si ya Nos quedamos Que se yo Y Cambiamos Me salieron bien Los exámenes Volvimos En esa Época Estábamos viviendo En Conbarbalano Ya Perfecto Y entonces Me dijeron Salieron bien Los exámenes Te va a llegar Una carta oferta Yo dije Bueno Que me voy a esperar Que llegue la cartita ¿Qué pasa? Y llegó la carta oferta Y bueno No había Cómo Superar eso Ya Perfecto Ni rechazarla Porque Porque está en juego Todo el futuro De nosotros Los niños Estaban más chicos También Si recordemos Que usted tiene Tres hijos Claro Así que Y recién Estaba nacida La Cintia La que acaba La que acaba De hablar Y la que nos está Viendo ahí Ella está en Panamá ¿No? Ella está en Santiago El hijo mayor Está en Panamá Los dos mayores Ah Los dos mayores Sí Entonces Ya La tomamos Y dije Nos vamos Nos vamos Y ya empecé A trabajar Me dije Vas a trabajar En el laboratorio Yo quedé Espantado Porque Que se yo De laboratorio Pero aprendí Como una artesanía Que se yo Y empecé A trabajar Y bueno Y a poner el empeño Porque tenía que También responder No solamente Por el básquet Correcto Así que Ahí tuve 24 años Hasta que La empresa Vendió Al consorcio Luxi Y ellos Empezaron a tirar A todos A contratistas Y todo Entre eso Cayó el laboratorio Que era servicios También Así que salí Y ahí empezamos A pensar ¿Qué hacemos ahora? Entonces Ahí el hijo mayor Nos dijo ¿Qué están haciendo allá? Si nosotros estamos acá Vénganse para acá Que no sé qué Que no están disfrutando Sus nietos Qué bueno Oye ahí tocaron Fue Si te dicen No están disfrutando Sus nietos Vénganse para acá Y uno con el corazón apretado Claro Tuvimos una intentona De volver acá Pero justo Nos agarró la pandemia Estamos hablando De 2019 Más o menos Por ahí Así que nos tuvimos Que devolver de nuevo A la Serena Donde casi estábamos Erradicados Y de ahí Tomamos la decisión De ir a Panamá Estuvimos casi dos años En Panamá Pero Jimena No se acostumbraba Al clima La verdad que yo También no No me identificaba Mucho Porque ya 40 años afuera 40 años afuera Eran varias generaciones Que algunos se acordaban Otros no Otros ni sabían Que yo había sido Selección de Panamá Y lo conversamos Claro Lo conversamos Fuera de micrófono Visualmente 40 años Cambian todos los rostros Se cae el pelo Un poquito más gordo Un poquito más flaco Pero decían La palabra Toto López Y aparecían todos Claro Decían ¿Te acuerdas de él? No Toto López Y saltaban No te puedo creer Porque 40 años fuera Correcto Así que Bueno Se intentó Hacer varias cosas Logramos formar Una escuela de básquetbol Allá Que se llamaba Ganadores No por el asunto De que lo íbamos a ganar A todos Sino que se ganaba En experiencia En amistad En todo lo que Relacionado con La familia del básquetbol Y así que Después decidimos Devolvernos Porque ya no se Acostumbraba Jimena Yo también No me acostumbraba Mucho Y el calor Y había que estar Luchando contra Ese tipo de cosas Y en realidad Yo estaba Más identificado Acá En 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 Chile Y le dije De una vez Cuando ya dijo ¿Por qué no nos vamos? Yo dije Nos vamos Así que Agarramos Vendimos Motor y todo para acá Todo Y no volvimos Algunos saluditos Nos estaba viendo Juan Fornes También Jugador Dirigente De español También Gerson Rogel También Nos hablaba De la jugada Polémica Eva Sánchez Dice Fui muchas veces A disfrutar De los partidos Del básquetbol Jaime Oliva Un gran abrazo Al Toto López Un grande De Malta Morenita Un buen entrevistado Un gran jugador Patricio Vázquez Marcelo González Maracaño Nos pone Hola Toto Gran básquetbolita Mejor persona Bienvenido nuevamente A Osorno Éxito En lo que emprendas Junto a Jimena Sin tu hija Nuevamente dice Un llamado Para apoyar La tremenda vocación Que tienen Para enseñar A los niños De Osorno Y vamos Para allá Con la entrevista Es un agrado Verlos Como aman Su trabajo Hacer un llamado A apoyar A esta familia Deportiva Que se está informando Que se está formando En la escuela Del básquetbol Toto López Julia Martín También Que maravillosa Familia Los amo Les deseo Lo mejor Y vamos Para allá Ya que Así nos dio El pie Para O el bote Nos dio el pase Ahí Bajo el aro Para aceptar Por Panamá Debido a la pandemia Esta migración Obligada No se acostumbraron De alguna u otra forma A decirlo Vuelven a Osorno El año pasado ¿No? ¿Verdad? Y Abren Una escuela Formativa De básquetbol Acá En Osorno Cuéntanos un poco Esa Esa idea De entregar Los conocimientos ¿Verdad? De trayectoria Por más de 40 años A las pequeños Y a los pequeños ¿Verdad? Que están tomando El deporte Acá en Osorno Erradicarse nuevamente Para enseñar El deporte Maravilloso deporte Que el básquetbol Que a mí también Mucho me gusta Sí Bueno Como ya En Panamá Habíamos hecho Y hemos estado Trabajando con mi esposa Ya por varios años Juntos Así que Dijimos Vamos a ver A buscar El espacio Para poder hacer Una escuela Formativa De baloncesto Y gracias A Osvaldo Manrique Y a Jaime Pínico Que ellos Nos apoyaron Con el Espacio físico Que es El gimnasio Del club atlético Yanquiwe Tremendas personas Tremendos jugadores También Tremendo club Y Claro Entonces Ellos Nos dieron La oportunidad De tener las horas Ahí Totalmente gratis Que ya es un aporte Bastante grande Y a pesar de De eso Ellos siempre Como institución Están Apoyándonos También Entonces Ya Dijimos Cuando empezamos Empezamos tal día Y de ahí Hemos tenido Varios Aficiadores También En el asunto De que también Necesitamos Implementos Deportivos El compadre De nosotros Que se llama Sergio Yañe Él es De La Colum Él dijo Yo les apoyo Con los implementos Deportivos Y tenemos Otro Otro amigo También Que nos está Apoyando Con los Uniformes De competencia Para los niños José Luis Se llama José Luis Y él también Nos apoyó Con Con esos Uniformes Y dijimos Bueno Rompe Vamos Rompe fuego Como dice En Panamá Y empezamos A hacer la academia Llegaron Cinco niños Empezaron A llegar Más niños Empezaron A llegar Más niños Llevamos Menos de dos meses O dos meses El seis de mayo Empezamos El seis de mayo Tres meses Y ya tenemos Veintiún niños Que se han incorporado A la A la escuela Formativa Pero lo más Interesante de esto Es que nosotros Queremos Ampliar O buscar Y dar oportunidad A A niños Que no Que Que no tengan Los recursos Para poder Mantenerse En una escuela Y De De Formativa De básquetbol Para poder Costearla Y Y ahí Hemos tenido También El apoyo De varios Amigos Y empresarios Y todavía Te estamos buscando Para poder Darle Especies De De beca A los niños Que puedan Integrarse Y sigan Sigan Entrenando El baloncesto Mara y Jose Mira Un poco Para resumir La información Que nos está Entregando Toto Crean una escuela Formativa Para entregar Los conocimientos Tomatecito No te preocupes Mientras Yo hablo Para que no se te enfríe Se está desarrollando En el gimnasio Yankihue Hay el frente Del parque Cuarto Centenario Sábados Y domingos Ya vamos a repetir Los horarios Y vamos a dar El teléfono Contacto Está la posibilidad De tener becados Entre comillas Pequeños Que quieran Que no puedan Participar de otra escuela Lo pueden hacer En la escuela Formativa Del Toto López Acá En Osorno Que está trabajando Junto con Jimena Están los dos Hombro a hombro ¿Verdad? Sí Enseñando los conocimientos Porque Aquí vamos a estar Diciendo otra cosa Durante tantos años Tanta trayectoria Y tanto Tanto cariño Que tiene la ciudad Osorno Por ustedes Por ustedes dos ¿Verdad? De la época Doral Vasque o los sonrinos Y un chiquitito De 10, 12, 13 años Que mire para ahí ¿Quién es él? ¿Quién es mi profe? Jugador de Malta Morenita O sea Yo me sentiría Lleno de orgullo ¿Cómo los podemos Contactar? ¿Dónde los podemos Contactar? ¿Cuáles son los horarios De esta escuela? Mire Hay una Algo Un detalle Que se me escapa Sí Que es una garantía También Es que yo trabajo Con mi esposa Y eso da Tranquilidad Muchas veces A los padres Que se acercan Con Con niñas Porque estando La presencia de ella Cambia La La apreciación De ellos Porque si Le pasa algo Ella es la que se acerca Ella es la que lo lleva al baño Ella es la que me apoya En todo el asiento Entonces se cambia ¿La escuela es de hombres y mujeres? Sí Hombre y mujeres Maravilloso Justamente eso Iba a comentar Que la escuela es mixta Y Cuando tú dijiste Álvaro De Los pequeñitos De 10 años Tenemos un pequeñito De 6 años Otra niñita De 7 O sea Nosotros Nos partimos De 6 a 17 años Maravilloso Y en este minuto El El Mayoritariamente Son niños grandes Pero aún así El pequeñito Eh Demore Oh Es Es Muy lindo verlo Porque él no se achica Ante los grandes Ni nada Y él trata de hacer Los ejercicios Y bueno Y llega un momento En que Ya empieza el partido Nos separamos Mitad de cancha Yo trabajo con los más chiquitos Correcto Y mitad de cancha Trabaja Por el momento Correcto La idea de nosotros Si Dios quiere Seguir creciendo Y tener Diferentes horarios Correcto Con los chiquitos Trabajar en un horario En este minuto Todavía no se da Porque tenemos Un 70% Diría yo De niños más grandes Por lo tanto Todavía no podemos Separar los grupos Pero yo sé Que pronto Vamos con la ayuda De Dios Y con la ayuda De muchos amigos Que están Eso es lo otro Que yo quisiera Tomarme un minutito Sí, dale, dale Para agradecer A todas esas personas Que ya Totito nombró Jaime José Luis José Luis Con los uniformes El ¿Cómo se llama El señor de la creo? Don Osvaldo Don Osvaldo Y nuestro compadre Que nos Que nos dio La primera parte De Comprar nuestros Balones Tenemos muchos balones Para que todos los niñitos Tengan su Digamos Hagan individualmente Sus ejercicios Así es que Seguimos invitando Y como decía Toto Estamos pidiendo La cooperación De empresas De amigos De empresas Para que De esa manera Nosotros podamos Abarcar también A los niños De escasos recursos Que no pueden Pagar una mensualidad Y que nosotros De todo corazón Se lo daríamos gratis Pero Esto es la única entrada Que en este minuto Nosotros tenemos Es por eso Que no podemos Regalar No puede ser todo gratis No puede ser gratis Absolutamente Nada más que por eso Por lo cual ¿Cómo los niños Los papás Que nos están viendo Ahora en la entrevista Por ejemplo Y tienen un pequeñito Desde los 5 o 6 años Para arriba Y que están buscando La posibilidad De tener una escuela De básquetbol Formativa ¿Verdad? Que quieran Incribirse con usted ¿Cómo, dónde Y cuándo Lo podemos hacer? Estamos trabajando En el gimnasio de Atlético Yankihue Que está al frente Del parque Cuarto Centenario Correcto Y los horarios Son los sábados Desde las 2 de la tarde Hasta las 4 de la tarde Los domingos Desde las 10 de la mañana Hasta el mediodía Por ahora Porque Separemos Y hay un Se extiende un poquitito Más el horario Y los 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 Sí Tenemos niños Desde 6 a 17 años Y los números De contacto Son El teléfono Es el 9224 1476 Lo vamos a colocar En el título De la entrevista Por si acaso Para que no se pierdan Lo vamos a colocar ahí Para que lo puedan contactar ¿Tienen alguna red social También donde se pueden contactar O solamente por ahora Con el número telefónico? Tenemos el En el Facebook Estamos También publicando Constantemente La La escuela La escuela De básquetbol Y también tenemos El El correo De De mi De mi esposa Que es Quimena.ad .adel .fuentes Arroba Gmail .com Perfecto Ahí tenemos Entonces el contacto De esta hermosa Escuela Insisto Es formativa Ahora Competitiva Prontamente Porque así Va subiendo El campeonato ¿Verdad? Exacto Con dos grandes Con un matrimonio Grande Padre de tres Tremendos Dos chicas Y un chico Y grandes también Yo estoy diciendo Grandes y chicos Toto López Toto López Un tremendo Básquetbolista Que conoció El amor No sorno Dejó De lado Estados Unidos No se fue para allá Porque se quedó acá Con el amor Osornino De Jimena Algunas otras palabras Pues ya estamos llegando Al final de la entrevista Porque la verdad Que es un honor Conversar aquí Con el grande Toto Yo de chiquitito Para que le voy a decir A ver Marta Marinita Pero no me acuerdo Tanto tampoco Yo El 81 82 Por ahí estaba Recién ahí En pañales Sí bueno Gracias por la Por la Oportunidades Y la entrevista Y invitar a todos Los Los padres Que se yo Que quieren Buscar alternativas A sus A sus niños Para Aprender Básquetbol Porque es un deporte Muy Osornino Que siempre ha tenido Tradición Así que los invitamos A participar En la escuela De básquetbol Toto López Bueno También Nuevamente Agradecer A todas las personas Tenemos muchos amigos Acá Que no han querido Incluso que de sus nombres Pero La persona que me está Escuchando Sabe que Que estoy muy agradecida De él Y de todas esas otras personas Y de muchas familias De acá de Osorno Que nos quieren mucho Y que Como mi amiga Julita Que para mí Es mi hermana Acá de Osorno La familia De Jorgito De Jorge Muñoz También La mamita Su hermano Y todas las familias Lindas de acá de Osorno Que sé que nos quieren mucho Y que nos apoyan en esto Y seguimos invitando Y seguimos invitando a los niñitos Absolutamente Niñitas Que quieran Ir a participar con nosotros Mira el último mensaje Para ir cerrando la entrevista Nos pone Mónica Márquez Pone Toto López Una gran persona Y jugador Igual que Jimena Suerte en el deporte Que aman Bendiciones Cariños Juan Palma Dice también Buenas entrevistas Felicitaciones Y Luis Marcelo López Nos pone Grande Totito Y Jimena Que salga Muchos jugadores Con su retención De dos minutos En el aire Que se ríe De esta forma Cerramos la entrevista Desde la cafetería Encuentros Ramir 910 Aquí a un paso De una institución bancaria Pleno centro de Osorno Conversamos con Jimena Y con el gran Toto López Muchas gracias Por conversar con Pailo Y ya saben Para toda mi familia De Osorno Ahí van a estar Todos los datitos Entonces Para que se puedan inscribir En la escuela formativa Del Toto López Nos vemos Chau chau